No digas mentiras, no me mientas más No digas que me amas, que eso no es verdad Eso es puro cuento, yo lo sé muy bien Infiel mujeriego, no sabes querer Sé que estás mintiendo, infeliz mojigato Te conozco bien, solo eres un ingrato Yo tengo mi orgullo y no voy a ceder Basura que tiro, no vuelvo a coger Ábrete de mi vida, que aquí estás sobrando Me estás fastidiando, ya estás estorbando Da la media vuelta, busca otras más tontas Ya yo me cansé, que los cachos me pongas No tengas con lágrimas de cocodrilo Pues yo estoy buscando un nuevo camino Que Dios te bendiga, mal hombre y farsante Ay pobre la idiota que le toque aguantarte Contenta me siento de verte humillado Ahora que quieres volver a mi lado No sé cómo pude llegar a quererte Y saber que hoy en día no quiero ni verte Adiós traicionero, infiel y tirano El amor que te di no podrás olvidarlo Sabes que en la vida todo tiene un precio Y aquí te estoy dando La ley del desprecio Soy dura y livial No vengas con lágrimas de cocodrilo Pues yo estoy buscando un nuevo camino Que Dios te bendiga, mal hombre y farsante Ay pobre la idiota que le toque aguantarte Contenta me siento de verte humillado Ahora que quieres volver a mi lado No sé cómo pude llegar a quererte Saber que hoy en día no quiero ni verte Adiós traicionero, infiel y tirano El amor que te di no podrás olvidarlo Sabes que en la vida todo tiene un precio Y aquí te estoy dando La ley del desprecio Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina